Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo a Giovanni Figueroa desde aquí en las Academias Casa Vercam para hacerles una invitación a toda la gente, los chavitos de todas las edades que quieran aprender música, ya sea empezar desde el nivel de cero, medio, intermedio, es la mejor opción, de verdad se lo recomiendo. Hay muchos maestros super capacitados, hay un montón de sucursales que te pueden quedar lo más cerca posible de tu casa, y nada, hay 6 sucursales me parece, entonces lo puedes checar en internet, la que más te convenga, y pues nada, te recomiendo Academias Casa Vercam. Gracias. Gracias.